Es un hito, siempre es muy bueno. Yo creo que las políticas aéreas, tanto a nivel mundial y obviamente a nivel local, es como un buen desarrollo, digamos, para el turismo. La gente se mueve mucho en avión, o sea que esto es una excelente noticia. Yo creo que esto va a ir para adelante, ya no se frena. Bueno, esperemos que la ciudad de Posada también algún día tengamos un vuelo internacional. Sí, justo una especialista del sector turismo, no recuerdo, de Iguazú, ella decía que de esta manera, a través de esta conectividad, Misiones en general, como Misiones, ya era más competitivo, porque dice que había perdido la competitividad. ¿Tú consideras que realmente es cierto que esta nueva ruta realmente va a darle competitividad a toda la provincia? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que aprovechar a Iguazú, obviamente porque, bueno, porque el vuelo para ahí. Sí, y enfrente tiene un monstruo como fue Iguazú. O sea que esto es muy bueno porque empieza a competir, digamos, internacionalmente. Hay mucha gente que la verdad que quiere venir a recorrer Misiones y cuanto más fácil sea un vuelo directo, van a venir mucha más gente. Y el resto de la provincia tiene que aprovechar esto para que esta gente recorra toda la provincia. Bueno, esa es la idea y yo creo que es muy buena. Bueno, espero que haya muchos más vuelos internacionales. Yo creo que estamos en camino a eso, tanto Iguazú como Posay como el resto de la provincia que tienen mucho por ofrecer. Esta última semana se ha hablado incluso, por ejemplo, hablando ahora de un tema del Black Friday, ahora desde el sector de comercio, que se está buscando que sea una propuesta turística también. Uno, quiero saber cuál es tu opinión. Y se habla incluso de una ocupación de hasta el 70% en la semana pasada. Cuéntanos algunas cifras que tú tengas. Sí, es una propuesta turística sobre todo para la gente local. Está muy bueno. El turismo, viste, que está dividido más allá de algunos matices en dos grandes rubros, que es gastronomía y hotelería. La gastronomía de Posada anduvo muy bien. Yo creo que también influida por este evento, que la verdad que, bueno, estaba leyendo que era el noveno. La verdad que le felicito a la Cámara de Comercio porque es un evento ya instalado en la ciudad. La gente respondió mucho, salió mucho. Hubo muchos eventos, digamos, relacionados con el Black. Y bueno, la gastronomía también anduvo muy bien. Así que me alegro mucho. Yo creo que tenemos que apoyar mucho más desde la hotelería y la gastronomía hasta clase de eventos. No solamente el Black. Yo creo que durante el año se pueden hacer muchos eventos más. Dos preguntas finales. Una de ellas es en relación al... Estábamos hablando de esta ordenanza, de este decreto que hablaba acerca de la habilitación urgente, digamos, de las boletas electrónicas, las facturas electrónicas a todos los hoteles, el sector hotelero. Cuéntame un poquito si ya han tenido ya novedades al respecto porque la resolución de la FIP salió ya hace como más de dos semanas atrás. Como ustedes, como sector hotelero, ya recibieron información, fueron notificados al respecto o qué perspectivas tienen. Sí, bueno, estamos siendo notificados. Nuestra entidad madre de Kefegra con nuestros respectivos representantes se han juntado también con los representantes de la FIP. Ellos le dijeron que esto ya está en marcha. Pero bueno, ellos también se comprometieron a dar mucha más capacitación y a informarnos mucho más sobre este tema. Yo creo que ya la mayoría venimos. Bueno, es algo que está cayendo de sorpresa que tenemos que tener los nuevos sistemas, más modernos, la factura electrónica. Yo creo que en el país hay mucho, bueno, pero falta. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo es que por ahí, no una prórroga, pero sí que vean a esta gente, digamos, que todavía no puede tener estos soportes tecnológicos para que sean un poco más benévoles, digamos, y que lo tengan en cuenta. Bueno, de la FIP se comprometieron a capacitarme y a informarnos mucho más sobre este tema. Claro, porque se hablaba que uno de los desafíos era el tema de la capacitación, que tú hablas para mucho personal, que tendría que adaptarse a un nuevo sistema. Ese era uno de los mayores desafíos. Bueno, pero esto es así. O sea, nosotros sabemos, el mundo está yendo para adelante y sobre todo tecnológicamente todo está cambiando. Y bueno, nos tendremos que adaptar, ¿no? Por último, cuéntame, ya sé que estamos empezando ya, ya este domingo son las elecciones y así vamos avanzando en un año bastante político y bastante fuerte. Cuéntanos, ¿cuáles son las perspectivas para el sector hotelero? ¿Podemos cerrar bien este año? Y bueno, nosotros vinimos de un semestre bastante golpeado, un primer semestre, con Julio anduvimos muy bien, yo creo que sobre todo en Misiones, bueno, estamos muy contentos en la parte gastronómica y hotelera. Yo creo que este segundo semestre, más allá de no sé cuántas elecciones más, tenemos como tres más, creo, si vamos hasta las balotas. Hay una buena perspectiva, digamos, que va a andar por lo menos un poco mejor que el primer semestre. Así que esperamos eso. Yo, cualquiera de los candidatos, yo creo que gane, digamos, cualquiera de la bandera, yo creo que lo tiene que tener al turismo como una política de Estado, porque la verdad que el turismo crea muchos puestos de trabajo, que esto es muy importante y que a la Argentina le hace falta mucho.